Tenía ocho años de edad cuando comenzó a formar parte de la Hermandad Jesús Nazareno de Pérez Celedón y es la persona quien tiene más años de salir en las procesiones en vivo que organiza la parroquia San Isidro Labrador cada año para Semana Santa. Mi nombre es Roy Vargas Leiva, yo llegué a la Hermandad Jesús Nazareno a los ocho años. Ahorita tengo ya 34 años de pertenecer y soy el que dirijo lo que es la tropa. ¿De manera continua ha estado todo ese tiempo? Sí, bueno estuve como dos años fuera porque estuve fuera de aquí, o sea, no me encontré en el de Pérez Celedón. En sus 34 años siempre está involucrado en la tropa, pero en diferentes puestos. ¡Es el de frente! Siempre me ha llamado mucho la atención y la verdad que, bueno, para mí ha hecho cosas que me han llamado mucho la atención, verdad. ¿Y por qué la tropa? ¿Por qué no otro personaje? Porque es lo que más me ha gustado. ¿Y desde niño siempre fue la tropa? Siempre. O sea, ¿no ha salido de ahí? No. ¿Y ahora es el dirigente? Ahora, exactamente, ahora es el que dirijo la tropa. Fui también, bueno, fui soldado, raso, fui un ensayón, fui soldado, fui envasallo y después ascendí a jefe de tropa. Pero este amor, don Royce lo transmitió a su familia, que en este 2019 toda participará en diferentes personajes. Ya, y demasiado porque todo eso me ha ayudado a formar parte de mi vida, incluso mi familia, la he involucrado y todo eso. Ahora, ¿quiénes forman parte? Cuénteme un poco. Bueno, mi esposa, y mi esposa ahorita va a salir de un papel, es en las mujeres de Jerusalén, y mis hijos, uno toca tambor y el otro es un soldado, y mi hija, que hace otro papel. O sea, ¿toda la familia forma parte de esa tradición? Correctamente, hasta el momento ahora ya están todos involucrados. Qué bonito, qué bonito porque a usted le va pasando eso de generación en generación. Bueno, esa es la fe y espero que ellos sigan el camino, verdad. La familia de don Royce estará en las procesiones en vivo durante la Semana Santa en Pérez, Celedón.